En Colombia, según la Policía Nacional, en lo que lleva el 2022 han asesinado a 420 mujeres y la Fundación Feminicidios Colombia ha registrado 11 feminicidios en mujeres trans. En el año 2020, en plena pandemia, más de 200 mujeres y niñas fueron víctimas de feminicidios, de las cuales hasta octubre de ese año el 93% de los asesinatos seguían en la impunidad. Este 25 de noviembre se conmemora el Día en Contra de la Violencia de Género o el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer. Es por esto que para nosotras los datos anteriormente mencionados no son sólo números, no son cifras, no son un simple dato más para la estadística. Son y fueron mujeres, hijas, madres, amigas, hermanas. Por esta razón, sus casos no los vamos a olvidar. La intención de estos videos no es revictimizar, lo que queremos es visibilizar, crear conciencia para denunciar la violencia que se ejerce hacia las mujeres en este país, Colombia, y por supuesto reclamar políticas para erradicar este mal. Caso número 1. Tatiana Fandinho. Una mujer de 24 años, estudiante de gastronomía, fue asesinada el 22 de marzo del 2014. A manos de su novio Kevin Jaramillo y un amigo de él en un supuesto ataque de celos. Su cuerpo fallado con evidentes signos de tortura. La m***aron, luego la desc***aron, le cortaron las piernas y metieron su cuerpo en una maleta. Y luego lo dejaron botado en una basura como si fuera cualquier cosa en un barrio en la localidad de Kennedy, en Bogotá. Según lo que relata el papá de Tatiana, su novio la humillaba, la degradaba, le bajaba la autoestima, ejercía violencia económica contra ella. Y aunque trataron de advertirla, ya que ella había finalizado esta relación, él logró manipularla, convencerla, de que regresaran de retomar la relación. Pero 20 días después, la s*** no. En Colombia, lastimosamente, las mujeres que más sufren de este maltrato y violencia, y lastimosamente por parte de sus parejas, unas personas a quienes ellas confían, a quienes realmente no deberían tratarlas de esta manera, la verdad es que pasa mucho, y estos casos ocurren entre las edades de 15 a 40 años. Esto no es un crimen pasional y no me cansaré de decirlo, esto es un feminicidio. Caso número 2. Ana María Castro Romero. Una joven de 21 años, estudiante universitaria, quien salió a un bar con sus amigos, en la calle 116 con 19 en Bogotá. Sale de este bar con tres amigos, y los pongo entre comillas, porque, como les digo, estos no se podrían ni siquiera considerar amigos. Y todo esto lo sabemos gracias a las evidencias. Y según las evidencias, cerca de la calle 80 bajan a uno de sus amigos. Ana María había quedado en estado de indefensión dentro del vehículo, donde al parecer tuvo una discusión. Y la joven fue lanzada del carro en movimiento. Fue llevada al hospital Simón Bolívar, en Usaquén, el 4 de marzo del 2020, con un trauma cráneo encefálico severo, con un edema cerebral con hemorragia. Y además de esto, se le detectó una fractura en la base del cráneo. Y todo esto en conjunto le produjeron la muerte tres horas después. Paul Naranjo y Julián Ortegón eran los jóvenes con quien ella estaba en ese carro. Fueron condenados por el delito de feminicidio agravado. Caso número 3. Juliana Zamboní. Este fue un caso bastante impactante también. Les recomiendo mucho el video que tiene Paulette explicando todo esto, porque me parece importante seguir recordando estos hechos. Ella era una niña de 7 años quien estaba jugando con sus primos en un barrio en la localidad de Chapinero, aquí en Bogotá, cuando fue sequestrada y obligada a subir en una camioneta, para luego ser torturada, violada, asesinada, a manos de este señor Rafael Uribe Noguera, el 4 de diciembre del 2016. Estos son hechos totalmente lamentables y aquí les voy a dejar un dato y una estadística que me impresionó muchísimo. Una de cada 10 víctimas de estos crímenes fue violentada sexualmente en momentos previos de la asesinato. Caso número 4. Ángela Ramos Claros. Era dueña de un salón de belleza y fue asesinada por uno de sus clientes en febrero del 2017, en el municipio de Garzón, Huila. Este tipo, meses antes, ya había intentado atacarla con un machete y esta vez lo que hizo fue dispararle por la espalda. Ella estaba en total estado de indefensión. ¿Saben cuál fue la razón para asescarla según él? Ser una mujer trans. Este fue un caso bastante importante porque por primera vez en Colombia, el asesinato de una mujer trans ha sido castigado como un crimen de odio por condición de género. Caso número 5. Salomé Segura Vega. Esta pequeñita de apenas 4 años murió el 29 de junio del 2020 cuando fue raptada de su hogar. Ella estuvo varios días en coma inducido en la unidad pediátrica de cuidados intensivos en Neiva luego de haber sido golpeada y brutalmente agredida sexualmente por Sebastián Mieles, de 27 años, un man que trabajaba con los papás de Salomé. En lo que se pudo conocer de esta investigación, se supo que la víctima no iba a ser la pequeña Salomé, sino posiblemente su hermanita mayor de 14 años. Sea como sea, cualquiera que sea la víctima, igual es desastroso y totalmente un feminicidio. Sé que a muchas personas a veces les cuesta un poco de trabajo entender qué es un homicidio, qué se considera un homicidio y qué se considera como un feminicidio, así que les voy a explicar un poco. Aquí en Colombia, para que el homicidio de una mujer se considere un feminicidio, tiene que seguir unos parámetros que son determinados por la Fiscalía. Estos son, tener un vínculo con la víctima, ya sea una relación amorosa, una relación de amistad o un parentesco. Otro, ser perpetrador de algún tipo de violencia antes del crimen. Las violencias, como les habíamos dicho en otros videos, son muchísimas. Una violencia económica, patrimonial, psicológica, sexual, por supuesto, etc. También, ejercer actos de instrumentalización con el cuerpo de la víctima. Esto significa que hizo cosas con ese cuerpo antes de matarla. Otro aspecto es que tenga aprovechamientos o ejerza algún tipo de poder. Haber infundido terror o humillación a quien se considera un enemigo. Es decir, que previamente a la víctima le pudo haber dicho cosas, pudo haber hecho insinuaciones, le pudo haber metido tanto miedo que la persona no fue capaz de denunciar. Este otro aspecto me parece terrible porque dice que debió haber existido otro tipo de antecedentes de cualquier tipo de violencia. ¿Saben qué significa esto? Que muchas de estas víctimas ya tenían, como su nombre lo indica, antecedentes. Ya los habían denunciado. Ya se había dicho que esta persona probablemente podría cometer estos actos y aún así estaban libres. Otro aspecto es que la víctima haya sido incomunicada o privada de su libertad, como lo ha sucedido con varios de estos casos y los casos que les seguiré contando. Sexto caso, no muy lejano, el 30 de abril de este año 2022. En Barranquilla, una bebé fue asesinada a manos de su padrastro que tenía 17 años. Esta bebé murió tras haber sido víctima de violencia sexual. Aunque el tipo era menor de edad, este caso fue sometido a la ley. Yo recuerdo mucho esto y me acuerdo de ver comentarios en redes sociales de las personas diciendo ¿Pero a esa mamá qué le pasa? ¿Cómo va a dejar a su bebé con su padrastro? Tenía tan solo tres meses. Es decir, estamos viendo hacia la mamá en vez de al agresor principal, este tipo. Pero como les digo, este caso, por fortuna, fue llevado a la ley por tratarse de una bebita de tan solo tres meses. Dios mío, es que todos estos casos a mí me dan muy duro y duelen. Porque soy mamá, porque también tengo amigas, porque tengo mamá, porque tengo hermanas, porque me preocuparía mucho que les llegara a pasar algo así. A todas las personas nos debería doler todo esto que está sucediendo y tratar de, como sea, evitarlo. Y sin embargo, los feminicidios no son el único tipo de violencia que se ejerce hacia las mujeres. El 5 de junio de 2015, Natalia Ponce de León recibe una llamada del celador del conjunto donde vivía su mamá. Anunciando que su exnovio, Bernardo Londoño, la estaba buscando. Ella salió a la recepción para encontrarse con el hombre, cuya visita obviamente le causó sorpresa. Natalia dijo Para la época en que sucedió esto, poco se había hablado de los ataques con ácido. Gina Potes, activista y fundadora de la fundación Reconstruyendo Rostros, como el de Natalia Ponce de León, comenzó desde el año 2015 un proyecto de ley que propone crear un delito penal aparte para todos esos ataques con ácido. Así como endurecer las condenas de estos ataques, hasta los 50 años de cárcel dependiendo de la gravedad de las heridas y poder crear una línea de atención para las víctimas. Este también quiero que sea un recordatorio de que aquí en Colombia contamos con la línea púrpura, la cual está abierta 24 horas. Con estos casos concluimos esta serie de videos. Quería realmente hablarlos, quería conmemorar estos casos y como les dije en un inicio, visibilizar. No vamos a olvidarlas. También les invito a que vean mis anteriores videos y escuchen también mis podcasts donde hablo de otros tipos de violencias que podemos notar y que podemos identificar como banderas rojas. Para que ojalá salgas de una relación así y puedas identificar de una manera más acertada a este tipo de feminicidas. Sin embargo, estar constantemente prevenidas, porque como lo hemos visto, a veces no es tan fácil darnos cuenta. Y es que pareciera que no estamos seguras en ningún lado, ni en el transporte público, ni en nuestros sitios de trabajo, ni en nuestros estudios, nuestras instituciones académicas. Y lastimosamente a veces no estamos seguras ni en nuestros propios hogares. Y para finalizar, te pido que denuncies. No es hora de callar. También denuncies si tú ves algo así de alguna persona cercana. Hables con la persona. Y no seas como el amigada te cuenta, sino de una manera mucho más amorosa, un acompañamiento. Es decir, no quitarle tu apoyo, porque es que la red de apoyo es muy necesaria para las víctimas. Recuerda siempre que si estás pasando por algo así, no estás sola. Y eso que estás viviendo, no mereces vivirlo. Te quiero mucho y ni una menos. Agárrate la falda. Agárrate la falda. Agárrate la falda.